hola buenas tardes bienvenidos a cocinando Keto con Karol mi nombre es Karol Ramirez y al igual que todos los días de luna a viernes estoy en este mismo horario aquí en este mismo canal Karol Ramirez PR para mostrarte una receta keto, low carb, bajo en carbohidratos muchas son postres sin gluten como la que hicimos ayer que no tenía huevo que es vegano son recetas diversas entre comida, panes, postres que puedes hacer si estás llevando este estilo de alimentación si tienes algún amigo, un compañero, un vecino, no sé un familiar que te ha preguntado lo que es ese estilo de alimentación o cómo come, qué hace, esto es el Facebook Live en que ellos tienen que participar muchísimas gracias a todos los que ya se están conectando y por acompañarme hoy te voy a mostrar cómo preparar y mira ya se me hace la boca agua, cómo preparar el rico mofongo puertorriqueño pero preparado con coliflor, si no sabes lo que no has tenido la oportunidad de comer un mofongo si eres de otro país y no te lo has comido mira te cuento el mofongo delicioso el plato tradicional de nosotros los puertorriqueños y usualmente bueno siempre se prepara con mofongo maduro así súper rico con chicharrón con mucho sazón es una cosa deliciosa es nuestro plato principal típico criollo pero en este estilo de alimentación no es que no podamos comer plátanos porque ustedes saben que mi filosofía está siempre en la porción es que como es tan alto en carbohidratos y necesitamos mucho plátano para recrear un mofongo de verdad pues por eso si se puede evitar mejor todavía entonces como todas las recetas lo que hacemos es buscar sustitutos pues te voy a mostrar cómo prepararlo con coliflor es fácil no es así ahí ya está diva saludando no es complicado hola alejandro saludos bendiciones para ti también hola mil y buenas tardes bien hola subleica bienvenida hola creo que yo empecé como unos minutos antes no sé bueno empezamos ahora que se siguen conectando las demás muchachas ay yo creo que yo empecé un chispito antes está bien vamos a necesitar coliflor el ingrediente principal ya sea congelado o fresco lo puedes tener en forma de arroz como el que yo estoy utilizando hoy que realmente le decimos arroz pero es coliflor bien picadito bien picadito donde puedes utilizar o lo puedes comprar hecho como yo hago de bolsita o hola jocelyn o lo puedes comprar entero y utilizar un procesador de alimentos para que te lo rompa en pedacitos una de las muchachas también me dijo que se puede utilizar un guayo los guayas y también lo puedes con cuchillo y mucha paciencia con un cuchillito picado chiquitito chiquitito vamos a necesitar un pilón un pilón puertorriqueño que en otros países también lo utilizan como para las especias y no me acuerdo ustedes en dominicanos tienen algo parecido no me acuerdo el nombre pero esto lo vamos a necesitar este y lo especifico y lo muestro porque en una ocasión una amiga argentina me preguntó que si era café porque hay un café que es de marca pilón ella vive acá en flor y así que no es un pilón de esto no recuerdo el nombre de otros países si ustedes saben cómo se llama esto en otros países díganmelo pero mira aquí se los muestro vamos a utilizar ajo fresco o ajo en polvo el de tu preferencia chicharrones de bolsa si tú tienes la suerte de conseguir chicharrones de verdad mejor todavía un poquito de sal, pimienta, yo tengo por acá un poquito de paprika para darle color al coliflor y tengo un sazón que se llama badía que tiene como de todo ojalá que lo puedan conseguir en sus países si no es tan fácil como estas mismas especias que te voy a decir cuáles son más adelante tú las mezclas todas en un potecito esto realmente es para darle gusto pero mira el mofongo no es una regla después que tú tengas plátano como tradicionalmente se hace plátano alguna grasita y ajo esos son como los ingredientes principales ya nosotros nos ponemos que si el chicharrón que si el gustito o sea aquí realmente lo vamos a recrear yo te quiero dar la idea para que ahora tú te vayas y lo puedas hacer en tu casa con el sazón que a ti te guste entonces o yo lo voy a hacer en formas de bolita pero esto queda delicioso también el mofongo tradicional como nos lo comemos es que tú lo puedes hacer hola Zayda lo puedes hacer relleno en el mismo pilón te voy a mostrar también como hacerlo y lo llenas que si de camarones o de pescado o de pollo guisado o de cerdo o como de carnita lo llenas como quiera hay muchas maneras de comérselo pero hoy yo lo voy a hacer en bolita y te voy a mostrar por si eres argentino venezolano o nuestros amigos mexicanos que tal vez no lo han comido mira aquí en este mofongo te lo puedes comer como diga tu corazón realmente es no falla y lo bueno del cauliflower es que queda también delicioso y va a coger el gusto que tú le pongas aquí así que la receta de hoy es para que te inspires y puedas ir y preparar tu mofongo puertorriqueño versión quieto para comenzar yo puse ya y te voy a cambiar por acá la camarita y siguen llegando todas hola flor buenas tardes mira por acá yo tengo el cauliflower yo lo que hice y lo voy a poner un poquito más caliente yo lo que hice fue esto es un proceso bien rápido la del cauliflower en un sartén con un poquito de mantequilla puse el arroz que ya yo lo tenía como el coliflor picadito como en forma de arroz yo no le puse más graso adicional yo le puse un poquito de mantequilla simplemente para que no se me pegara lo dejé lo dejé ahí seco ya estaba descongelado eso es otro truco cuando estás haciendo arroz o el coliflor de esta manera es que para que te quede como granosito y que lo puedas manipular que no te quede amogoyado es que ya esté a temperatura ambiente no esté congelado porque si no después toda esa agua se te va a quedar aquí mismo y no es como el arroz que sigue como absorbiendo y creciendo el coliflor no el coliflor se quedó así ya y otra cosa es otro truquito también otro truquito también es que esté destapado porque si lo tapas el mismo vapor y el agua te va a ir el mismo vapor el calor te va a ir generando vapor aquí adentro agua y entonces nunca se te va a secar así que anotar recuerda siempre esos truquitos que te doy para que el arroz te quede así granosito entonces tú sabes que el arroz es blanco el coliflor yo utilizo un poco de paprika puedes utilizar un poquito más como para llevarlo más a ese color parecido del mofongo como nosotros lo preparamos y esto la verdad es que a mí no me cogió ni 5 minutos y lo dejé aquí a fuego lento para estar listas para la receta otra cosa que vas a necesitar es el ajo que si lo tienes entero yo lo que hice mirar todavía tiene un pellejito por aquí lo que hice fue el diente de ajo lo aplasté con un tenedor perdón con una espátula para quitarle el pellejito y utilizar cantitos podría porque el mofongo va a ser chiquito podría utilizar el diente de ajo entero si tienes ese valor y te encanta tanto lo puedes hacer yo utilizo cantitos porque lo que quiero es el sabor solamente entonces vamos a comenzar porque la verdad es que es algo bien fácil bien sencillo te vas a sorprender de lo delicioso que es yo voy a comenzar con un cantito del ajo puestecito aquí un truco que yo pues siempre he tenido para que el ajo cuando empiezas a machacarlo no se te brinque es que le vas a poner un poquito de sal y entonces ahí ya el ajo no te va a empezar a brincar ustedes si han machacado ajo en sus casas saben que cuando lo pones ahí y lo voy a poner otro poquito más cuando lo pones ahí el ajo rápido empieza a brincar mira con un poquito de sal él se va a mantener ahí ok entonces le voy a poner la primer pasito de coliflor que ya está como cocido y lo empiezo a machacar a machacar si tienes un pilón más grande mejor todavía y lo empiezo a machacar a darle la forma que tú quieras si es entero o si es que lo vas a hacer en bolita lo empieza la cosa es que lo machaque no es que te va a quedar vamos así como queda el plátano claro es diferente pero aquí mismo entonces le pones el sazón que tú escojas esto tienen tiene como todo tiene ajo en polvo tiene cebolla en polvo tiene comino y todas esas mismas especies tiene como cantitos de cilantro todas esas mismas especies que son como para dar ese sazón súper rico a mezclarlo y entonces se lo echas aquí o si los tienes individual a mí es que el mofongo de toda la vida me encantó con este sazón y cuando hago mofongo de coliflor lo utilizo porque me recuerda el sazón me recuerda la experiencia de estar comiendo mofongo entonces esto también es opcional a mí yo intento recrearlo de la manera en que yo hacía el mofongo regular lo recreo hasta con la mantequilla pero es opcional y el chicharrón de bolsa si tú tienes la suerte de tenerlo natural o el que dicen el chicharrón volado que es el bien crunchy rompedientes para mí ese es el mejor los que no tenemos la fortuna de conseguirlo tan accesible porque no está en todas las tiendas aquí entonces utiliza varios cantitos del mofongo de bolsa los rompes porque la idea es rompelo lo más que puedas la idea es que se rompa dentro del mismo mofongo si quieres ponerle un poquito más de color lo puedes hacer entonces mira acá le voy a poner un poquito más estoy intentando no es mandarme permiso porque no es tan grande el pilón pero síguelo rompiendo síguelo rompiendo hasta que coja la forma si Saida si dices el truco de la sal en el ajo eso no falla para poder machacar bien el ajo y que no se te rompa lo mejor es ponerle él una pizca de sal en la parte de arriba y él se aguanta súper bien claro ya después de la sal pues tú la controlas con el resto de los ingredientes que vas a seguir mezclando mira acá si quieres un poquito más de crunchy se lo puedes también echar entonces si tú quisieras si tú lo vas a hacer así el tipo típico mofongo ay que rico el típico mofongo esto está tan cremosito mofongo que lo hacemos relleno lo puedes acomodar en tu pilón de la manera como nosotros usualmente para los que no han comido mofongo imagínense esto de plátano pero así completo y si el mofongo es el pilón es alto también entonces así relleno relleno a todas las orillas todo el mofongo el coliflor mofongo que tú tengas y aquí lo rellenas de pollo de carne de lo que de lo que tú quieras si lo vas a hacer tocine esta es otra cosa que si lo tienes crunchy también se lo puedes poner es verdad gracias flor por la idea ya que lo tienes aquí yo lo quiero hacer en bolitas porque yo preparé estoy preparando unas cantitos de celdos sin hueso como una cosita en el horno entonces con eso es que lo voy a acompañar regular de ah ok pues no a esto mismo se lo puedes echar entonces para hacerlo en forma de bola yo lo que hago es que lo cojo aquí y si vieron la foto esto queda súper lindo míralo acá y lo pones en el plato no me traje un plato pero así mismo me lo voy a comer se siente el crunchy del chicharrón dentro de este mismo coliflor es bien sencillo voy a buscar un plato para hacer varios el ajo sabe espectacular mira te lo voy a hacer acá para dejárselo como preparado como si lo fuéramos a servir relleno le sigues poniendo chicharrón chicharrón el coliflor voy a poner un poquito más lo voy a repetir recuerden que esto es como recrear el mofongo puertorriqueño pero con coliflor es mucho más fácil que preparar el mofongo regular porque ustedes saben que el plátano hay que freírlo después machacarlo meterle pepa ahí al mofongo para poder ablandarlo aquí no aquí ya es más facilito porque el coliflor es suavecito ponen acá un poquito de sazón la mantequilla para suavizarlo entonces el chicharrón el chicharrón esa sensación de eso lo suavecito que es el mofongo el coliflor con esto crujiente es exquisito es divino y machacamos acá procura que esos cantitos de chicharrón se rompan para que se mezclen súper bien con el coliflor y listo es mucho más fácil en otra manera de comer el coliflor que no te van a aburrir si eres fan del coliflor o sea aquí tienes otra manera lo podrías dejar preparar ahí mismo mira ahí mismo ya esto está listo aquí este es tu mofongo si lo quieres poner un platito más fancy porque vas a utilizar el mofongo el bilón o tienes varios como yo que voy a preparar hoy tres ay me estoy quemando lo pones aquí lo preparas y entonces ahí los rellenas bueno si quieres hacerlo más grande porque el coliflor realmente cuando nosotros los puertorriqueños no lo comemos porque como es tu plato principal junto con la proteína que tú hayas seleccionado así que aquí ya tienes la idea ahora vas y haces o tu pollo guisadito o haces tu camarones camarones guisados o al ajillo como le decimos al ajillo que es como una salsa de mantequilla con ojo y entonces lo rellenas ahí voy a hacer otro para seguirlo rellenando ya ustedes vieron que es fácil no me tomo más de un minuto cuando ya tú tienes todas las cosas preparadas no te toma nada de tiempo yo aquí tengo alrededor de 24 onzas y yo busqué dos bolsas de coliflor en arroz podrías ponerle algunas personas también le dan color con un poquito de turmeric en polvo o puedes utilizar achiote o sazón de sobrecito pero mientras más natural el colorcito mejor entonces lo sigues machacando procura todo ahí que la mantequilla ya está derretida porque está caliente el coliflor machácalo, machácalo otra cosa que también yo siento que le da el gusto es el hecho de que estás utilizando un pilón que sea de madera para mí como que eso también da ese fin que de verdad te estás comiendo el mofongo de plátano entonces esta vez voy a usar cuchara porque está bien caliente y lo pones por el lado, acá, acá y listo, aquí ya tienes ay que rico, yo tengo la bolita mía por acá es súper fácil, no sé ustedes díganme si de verdad lo encuentran fácil o no divino ya me la denme las manos es súper fácil el pilón coliflor esas son que tú le quieras colorcito dos chicharrones recuerden no se te puede olvidar chicharrones como dice Flor un poquito de tocino crujiente perfecto espero que lo puedan preparar en sus casas que les encante ya tienen otra idea y recuerda que esto mismo lo puedes hacerlo en bolitas como yo lo preparé para mí o lo haces en el mismo pilón o lo haces en un plato y lo rellenas dentro del mismo plato aquí ya este es tu mofongo y adentro entonces lo rellenas con la proteína que tú hayas seleccionado yo hoy las estoy haciendo con este cerdo aquí en el sartén que yo le voy a poner un poquito de una salsa barbecue con mostaza esta es la salsa barbecue que yo consigo acá no tiene azúcar agregada me fascina es súper buena la podrías hacer también en tu casa pero si andas deprisa esto es una salsa que no tiene azúcar yo aquí le aquí mismo le eché mostaza porque quiero que sea una salsa barbecue con mostaza y eso mismo se lo voy a poner a las chuletas chuletas no al cerdo que tengo ahí con las bolitas de coliflor y esa es nuestra comida de hoy quien dice hola Angie bienvenida quien dice que en acepto en cada uno de las se aburre yo llevo dos años y pico casi tres ya ahora cumplo en septiembre cumplí dos años en septiembre y no me aburro de comer siempre algo diferente es muy raro que yo pueda repetir un plato uno detrás de otro porque la verdad es que es difícil aburrirse muchísimas gracias a todos por haberse conectado espero que les encante por favor prepárenlo y me envían sus fotitos para que nos disfrutemos juntos recuerda que mañana te voy a estar mostrando como preparar dos dips como botanas intremises quectogénicos uno con camarones y el otro con pollo los ingredientes los tienen disponibles en el enlace en la parte de eventos busca el evento de mañana para que tengan los ingredientes disponibles por favor suscríbete a mi canal de youtube me faltan mira 30 personas que se suscriban para llegar a las mil personas que estén suscritas a mi canal ahí hay recetas diferentes y videos de otras recetas que también yo he hecho que las tienen disponibles para poderlas hacer en tu casa hola Mili buenas noches muchísimas gracias a todos por conectarse ya vieron mira lo facilito que es esto y lo delicioso que es muchísimas gracias a todos y que pasen una excelente tarde